Caracas, Caracas, el río Guaire, Darwin, Creencia, mi casa, yo, será que hice 600 obras, 200, es un poco como estar 600 veces desnuda, tal vez, sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Desde su atelier en París. Gracias. en su atelier Universidad화를imentos de, sin su esperanza, sin espíritu y contra el einmalas, participar en el siglo XII, lenguную Visión M. Sin tocar, juntarse a conocer Callame, callame No importa quién eres, te vas cuando quieres Como por mi lado, por el cantamiento Te hace parte de la familia De su corazón empujando un poquito Hay todavía un lugarcito Callame, callame De su corazón empujando un poquito Que no hay real pa' eso, ni taxi, ni camioneta Vámonos en espresso A 45 minutos de donde sea Siempre en la mañana, Caracas, una odisea Se supone que transporte más rápido que su bella Que no hay cola bajo tierra Esa es la ley Pero su confort se encierra en un gran pique Vamos a empezar por la fila pa' comprar el ticket Solo el más valiente puede que se sacrifique Pase el tiempo y la espera Hace que todo se complique Que momento Una opción siempre nos queda Pero fallaste si pensaste en las tragamonedas Como siempre se encuentran fuera de uso Y en la única que sirve la cola es un abuso Mientras tanto en el ángel lejana se ven dos bombillas La gente se activa y no crean la raya amarilla El buen comportamiento por su ausencia brilla Y si atraste a un vagón, olvídate de una silla Y vámonos chilao, olvida tu centro Vámonos todos juntos, móntate en el metro Olvida los lujos, que ni real pa' eso Ni taxi, ni camioneta, vámonos en expreso Y vámonos chilao, olvida tu centro Vámonos todos juntos, móntate en el metro Olvida los lujos, que ni real pa' eso Ni taxi, ni camioneta, vámonos en expreso Se le informan a los señores usuarios Que agarren bien sus cosas y busquen a su adversario De rutina es un armario, escapulario, calvario El tiempo acorta si vives en un horario Y primer nivel sacó el sencillo Esto es solo el pasillo El arte no tiene que tener límites No tiene que tener una línea editorial Hubo una exposición en la cual Alguien que compró una de las obras llamada La estupidez Dijo, yo te compré esta obra Porque tú hiciste lo que te dio la gana Entonces yo digo ¿Y qué otra cosa hay que hacer en el arte? Que no sea lo que a uno le dé la gana ¡Gracias! ¡Gracias! Cubo 23 relata la angustia de quienes viven en este tipo de colmenas urbanas la vivienda, el edificio se nos queda pequeño y por eso está este personaje sin rostro porque puede ser cualquier persona o puede que esté pasando franqueando un límite en el cual ya no se sabe qué es o quién se es en cuarentena como su nombre lo indica los personajes están como desesperados vivimos en ciudades enfermas somos sobrevivientes el que está en la ciudad está en una permanente lucha por conquistar el espacio el tiempo por tratar de llevar todos los aspectos de su vida de la mejor manera posible desde comer balanceado hasta leer el libro correcto y estamos enfermos de ciudad para mí cuarentena evoca todo esto es la idea de la lavadora es nuevamente es la ciudad que se como que se come a sí misma que se autofagocita es una ciudad que intenta como a través de esta idea de este concepto de motor que se mueve a toda velocidad intenta expulsar a sus habitantes esa es otra idea que tengo de la ciudad las ciudades intentan a todo coste expulsar a los que no están bien adheridos al centro al eje de la centrífuga la serie ciudad centrífuga es una posibilidad de fuga una especie de huida a otra forma de ser metropol es la fuerza en oposición a esta mecánica inevitable como lo es probablemente el llamado urgido al centro a una coexistencia centrípeta que acaso nos celebre de otra manera como habitantes de nuestras ciudades una máquina urbana que gira en una permanente fuga cromática un escape añadiría a esto el concepto de lo que llaman la gentrificación que es que esta acumulación de gente y cada vez más gente a raíz de la explosión demográfica que no para hace que la gente se convierta en esto en sobrevivientes es que el mundo se ha convertido en un Mad Max el artista se roba todo todo lo que pasa es que Caracas es una ciudad repleta de íconos publicitarios pero para mí no es publicidad cuando yo incluyo el edificio de Savoy todas las veces que puedo es porque fue lo primero que yo leí en mi vida entonces yo leí esa la primera palabra que yo pronuncié fue esa la taza en es café era ya no es era una cosa muy grande era un era casi una escultura era un punto rojo hermoso una taza gigante habráse visto la taza la taza la taza Amén. 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 Una celebración de los íconos de Caracas de una forma más expresa, más... más precisa al punto de ser casi evidente, al punto de colocar el ícono en la obra, en el planteamiento gráfico visual y ponerle nombre abajo. Casi como si fuera un libro para aprender especies clasificaciones sí y claro que sí darwiniano de estudio de un poco con esa estética del libro de biología como vegetal no orgánica precisamente y 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 yo creo un poquito en todo creo en dios creo en babay y creo en las vírgenes a veces si me acuerdo rezo ave maría este se me conozco mantras creo jose yo me sé la la oración pero mi mamá me dice que le pida entonces también me funciona en general si yo creo que yo creo que todos son seres ungidos de algo acude a lo al concepto de lo ecuménico de que no importa en lo que en lo que tú creas la fe podría mover montañas la fe hace que la gente se junte y y y genere como círculos energéticos muy poderosos para crear crear nuevas realidades Caracas cautiva es un ensayo visual sobre el ciudadano cautivado a su vez por la urbe que lo contiene lo condena y lo transforma en un ser que enfrasca sus miedos para clasificarlos y cuidarlos sobrevivientes de un valle violentado en formol seres acorralados en sus hogares trincheras es destierro y desplazamiento esos somos allí hubo un equipo como de 16 personas la exposición no comenzaba en la galería sino en un carrito por puesto que arrancaba en las mercedes y se iba por por sabana grande por bellomonte por chacaíto volvía a la galería y ahí la gente entraba fue una cosa así que me levanto yo un día y digo tengo que encerrar a Caracas en un frasco tiene que ser dentro de un frasco todo tiene que entrar en un frasco todo tiene que estar allí una cosa que contenga la ciudad como una urgencia que me dio yo no sé tener el frasco metido entre ceja y ceja conseguí el frasco de mayonesa le tomo la foto y empiezo a meter los iconos muy grandes pocos claros y evidentes y se produjo en gran tamaño en gran formato y a partir de allí bueno eso fue una locura es una Caracas que intenta que intenta volver a armarse sin éxito y hay personajes sin cabeza allí que como que caminan desorientados también pienso que eso es lo que somos en este momento no tenemos norte ni sur, ni este, ni oeste no tenemos burújula y tratamos de reconstruir permanentemente dentro de nosotros una ciudad otra que es la que nos pertenece que es la de los símbolos no son solo símbolos por símbolos son lo que han significado para nosotros desde el punto de vista emocional somos en tanto que seres que se geolocalizan en forma física y emocional y 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 Siempre estás tarde porque cuando uno trabaja, el otro duerme. Hay como un letargo, que pasan muchas cosas cuando estás durmiendo. Seis horas después te alegra porque te enteras que alguien nació o lloras porque alguien se murió. La distancia también te ayuda a que aprendas a darle la importancia que deberías a esos momentos que viviste con las personas que estaban siempre ahí, y tus familias, hermanos. Es recibir una buena o una mala noticia a través de una pantalla. Mi creencia habla precisamente de un llanero que se va lejos de su llano, y en el caso mío no solo lejos del llano, sino lejos también del país. Es asustarte cuando alguien de tu país te escribe sin saber si va a ser algo bueno o algo malo. Solo por un mensaje de texto, solo por una videollamada, solo por una cámara. La distancia es una realidad que vivimos los que emigramos, y también los que se quedan en un país que ya no es el mismo. Para aquellos que seguimos en Venezuela, en mi caso particular en Caracas, es difícil reconocer la ciudad de la alegría y de la risa, ahora convertida en una gran nostalgia. Caracas es una gran nostalgia. Salir de Venezuela, dejar a tu familia, tus seres queridos, es muy, muy duro. La distancia es entender que no hay días buenos o hay días malos, que todos los días son buenos porque aprendes cosas diferentes. Mis seres queridos, mis afectos, mis amigas, mis grandes amigas, mis amigos, mi casa, mi ávila, mi tierra querida, el olor, el olor de mi país, la comida. Para mí la distancia en realidad, lo que trae como consecuencia negativa, es algo que las tecnologías, gracias a Dios, no pueden subir. Es el tacto, es el olfarto, es el poder sentir y oler a la persona con la que quieres estar o con la que estás en ese momento comunicándote. Que mi papá haya estado en el hospital, que casi se muere. Ver a tus primos por Facebook y ver los más grandes y más hombres cuando tú los dejaste como unos niños. ¿Cómo mido la distancia? En recuerdos, en lágrimas y en esperanza, como todas las madres venezolanas. Porque los que se fueron están en un modo supervivencia y los que nos quedamos también. Entonces las esperanzas de que nos volvamos a reunir todos en alguna celebración o en algún momento y poderlos abrazar son casi inexistentes. En un país donde simplemente eres nadie, eres un simple extranjero más, eres un beneco. Porque todos los días yo digo, Concho, tengo que llamar a mi mamá y resulta que se me olvida y así pasa una semana. Que todos los países tienen horarios diferentes, mi familia está repartida por todo el mundo. Porque tienes que esperar tres o cuatro días para contestar un audio o para contestar un mensaje. No hay internet, a veces no tengo cómo comunicarme con ellos en uno o dos días. Que tu hija se comunique contigo a través del WhatsApp y te diga que está votada en las tareas de día, que su papá no aparece y que tú no puedes hacer nada. Porque cuando llamo no hay luz y si no hay luz se va la señal en Venezuela. El que hace que mi acento cambie, el que hace que sustituya frases. Que escasamente compartimos en un universo de 365 días. Es la ansiedad que experimentamos día a día por el futuro incierto llamado estatus migratorio. Debes procurar momentos de reencuentro a pesar de la distancia, a pesar de las horas de diferencia. Con domingos por Skype, cumpleaños por videoconferencia y no puede faltar el grupo de WhatsApp intercontinental. Es aprender a valorar el futuro que tienes delante y lo que dejaste atrás. Entonces lo mejor es centrarse en ese momento que uno está viviendo fuera. Con adentrarnos a otra cultura. Y siento simplemente que voy añadiendo y añadiendo. No tengo que sentirme como que dejé lo mío, sino que más bien estoy adquiriendo algo más. El tiempo y la distancia es aprender nuevas costumbres, nuevas culturas, nuevas palabras. Es entenderse. Nos reclama el país en estos momentos que desde afuera, desde el exilio, podamos llevar el nombre de Venezuela en alto. Y si como dice la canción, la distancia es el olvido, yo creo que mientras no olvidemos, no habrá distancia. Yo cada día recuerdo más. Cada día. Estamos completamente seguros que en algún momento nuestro uso horario común será el uso horario que pasa por Villa de Cura. El uso horario de Venezuela. Como siempre hemos dicho, solo es agua y solo son agujas del reloj. Porque siempre que eliges una cosa, tienes que renunciar a la otra. Eso es así. Y bueno, trataremos de hacerlo mejor con eso. Para alumbrar de los pasos a mi amante que se va, si pasas algún trabajo, mejor iré. Y bueno, trataremos de hacerlo mejor con eso. Y bueno, trataremos de hacerlo mejor con eso. Y bueno, trataremos de hacerlo mejor. Y bueno, trataremos de hacerlo mejor. Y bueno, trataremos de hacerlo mejor. tozudez de científico explorador del conocimiento un venezolano iluminado por el color carlos cruz 10 testimonios inéditos del maestro de la luz desde su atelier en parís caminar una tarde de verano por la rue pierce mar en el novio en arrondissement de parís es descubrir los últimos 50 años en la historia del arte allí en el número 18 vive junto a su familia el maestro del arte cinético el venezolano carlos cruz 10 desde la famosa boucherie una antigua carnicería donde se estableció el taller del artista pastoreño en 1955 puede recorrerse en zig zag la calle para ir descubriendo todos los locales que ha ido conquistando carlos cruz 10 esta locación original ha quedado como el taller de invención e investigación en el taller de ensamblaje trabaja junto a un grupo de artesanas producto de una preselección minuciosa para trabajar en esta etapa del proceso se escogen sólo mujeres por la delicadeza que demanda el trabajo y su fina motricidad en el centro de conservación se encuentra la historia editorial gráfica en merográfica y audiovisual del inmenso legado del maestro de la imprenta salen las combinaciones cromáticas en listones que luego abandonarán su soporte para devenir nuevas experiencias cromáticas la galería recibe a curadores visitantes coleccionistas y galeristas de todo el mundo interesados en adquirir y exhibir la obra del maestro en la casa de cruz 10 se encuentran las oficinas de exposiciones y ventas alrededor del mundo el departamento de tecnología donde se ha creado recientemente una aplicación para iphone y la oficina del maestro en la esquina de la misma calle pierce mart se encuentra el famoso restaurante le saint jorge donde hay una mesa reservada en forma permanente para el maestro y una pared tapizada de publicaciones en honor a su más distinguido comenzar es la cotidianeidad de un hombre disciplinado un inventor un investigador un artista que no se inspira que reflexiona un hombre que creó un discurso un nuevo alfabeto en la historia del arte el último renacentista de nuestro tiempo el maestro venezolano carlos cruz 10 alma de ilusionista tozudez de científico explorador del conocimiento un venezolano iluminado por el color carlos cruz 10 testimonios inéditos del maestro de la luz desde su atelier en parís al final a mi Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 , . , Así fue como me terminé de enterar que había sido la selección, en mi caso, que atañe a mucha gente, que le interesa a mucha gente. Entonces, mi trabajo es social porque, bueno, mi inspiración ha sido Caracas y siempre lo será. Lo urbano. Lo urbano, las soledades, los procesos migratorios, todo lo que tiene que ver con lo que se siente vivir en metrópolis como esta. Están en pantalla tus bebés. Este es el último parto, se llama deconstrucciones. De construcciones son, es como si hubieses picado los principales íconos de Caracas en pedacitos con una tijera para ponerlo así en términos sencillos y los hubieses vuelto a armar y no hubiesen quedado tan bien encajados, ¿no? Entonces, allí hay una mezcla de lo que fue mi última colección que se mostró en Europa el año pasado, que fueron los famosos frascos. Que es como ellos llegan a ti, ¿no? Ellos llegan a mí por ciudades enfrascadas. Yo hice una gira el año pasado por España, Francia, Italia y expuse en varios lugares y eran las ciudades enfrascadas y, por supuesto, Caracas también y llegan por allí, ¿no? Esa, por ejemplo, es el parque central. Siempre hay como unos personajes. Ahí, por ejemplo, la reina se ha bajado de la danta y ahora está cabalgando el Ávila, también deshuesada, ¿no? Un poco. Fíjate que ella no está totalmente unida. Y lo que tienes al fondo encontraste, bueno, este famoso edificio de la Plaza Altamira, donde el Ávila se intuye al fondo y la ves como que quiere salir del frasco hacia arriba también, ¿no? Esa es que algo, sí. Esta obra se llamó originalmente La Oración, porque si ustedes pueden ver hacia abajo, hay una cantidad de personas que están como rezando a ese centro Simón Bolívar que está deconstruido y como pegado hacia el fondo, ¿no? Al fondo está Parque Central de Nuevo y nuestro Ávila. Entonces, ahora se llama Yenga. Ajá, eso quería preguntarte. Leyendo la información previa que nos haces llegar, hablas del Yenga o la Torre Infernal. ¿Por qué ubicas esto como un juego de habilidad física? ¿Qué es eso? Vamos a jugar. La Torre, el Yenga es un juego. No sé si recuerdas el típico juego este que es como de madera, son una torre de madera. Tú vas quitando piezas de abajo, por eso es de habilidad, y la vuelves a... Intentas esa misma construcción sin que se te caiga volverla a hacer y así sucesivamente, ¿no? Entonces, a raíz de ese concepto, es un poco como yo empiezo a armar la construcción, o la deconstrucción. ¿Cómo hago yo con mi ciudad para desarmarla y volverla a construir sin que se me desarme totalmente? Entonces, esa es un poco la intención. En francés, y aquí viene como el link al tema francés, porque esto va a ser expuesto en París. En francés significa, el Yenga lo llaman el juego infernal, es la traducción de Yenga a este idioma. ¿Por qué? Porque es terrible, porque es muy estresante, porque es cómo hacer para que tu propia estructura no se te caiga. Por ejemplo, ahí está la mezquita, el minarete, también, fíjate, es como una belleza dramática, ¿no? Ves el minarete varias veces, lo múltiple, lo que nos es tan familiar, y ahí está. Tú no sabes si se va a caer o si va a permanecer así en ese eterno equilibrio, al fondo hay un ser... Esta se llama Instrucciones para Ardar una Ciudad, porque cada una tiene su título, Galia. Sí. Y esta, tan hermosa... Esta es, bueno, la famosa cachucha, ¿no? La cachucha de la central. Siempre hay como unos personajes caminando allí, esta vez no tienen rostro, incluso no tienen cabeza, porque es un poco... A ver, ¿qué opinas tú? No, yo lo tengo claro. ¿Cómo lo ves? Podríamos estar como zombies, lo hablaba con el perrote hace poco aquí, en esta ciudad, que prácticamente hace que te lleve, el ritmo de la ciudad te lleve sin que tú tengas demasiada voluntad, te la suprime. El juego de poder que hay está dedicado a suprimir la voluntad, por eso yo podría hablar de Ciudadanos sin cabeza, pero también tan aturdidos que la pierden. Por ahí va, para mí. Por ahí va, por ahí va, exactamente. Sí, con mejores palabras, imposible. Esta que estaba anteriormente, que es el reloj de la UCB, se llama el quiebre. Y hace alusión a una cosa que está como muy demorita, que es el coaching, ¿no? Ah, bueno. Y en el coaching hay un momento, que es cuando tú entiendes el problema que tienes, y eso es un quiebre. Cuando tú te das cuenta, es el momento que empiezas a tomar decisiones para actuar de otra manera y cambiar la forma en que tú percibes la realidad o en la forma que tú te manejas con la realidad. Y aquí están, aquí está el reloj de la UCB, nuestro gran ícono de nuestra casa, que tiene que seguir venciendo las sombras, ahí detrás del ávila, como deconstruido otra vez. Y ahí hay un ser que está colgando, otro que está como pensando. Hay un personaje azul que trata como de subir, de entender, de buscar aire, de salir de allí, ¿no? Por eso lleva el quiebre. Tienes unas vanguardias adheridas a la piel, es decir, yo por los relojes podría decir que por allí hay unos dalíes, unos dalíes pegados a la piel, o no sé. ¿Se te da esto de mezclar esas cosas, esos ismos y esas vanguardias previas a la época que vivimos para mostrarlas allí? Sí, definitivamente hay como un melange de, como de influencias, ¿no? Dalía está allí, bueno, tú y yo nos conocemos hace suficiente tiempo como para que digas eso. Como para saberlo. Y está Warhol también, con el tema del popar. Pienso que a lo mejor el tema de los frascos viene inconscientemente de las latas de Warhol. Ajá, las de Warhol, las famosas de Campbell. Las de Campbell, digo yo, espero que así sea. Por cierto que el mes que viene estoy invitada a una exposición en París, no esta de construcciones, otra, a donde mi sueño se ha hecho realidad, hay una pared de Warhol y la perpendicular a esa de Warhol voy a estar yo, o sea, voy a estarle, voy a estar viendo a Warhol con mi frasco y él, no sé si va a estar con Campbell, pero va a ver un retrato de mi madre. Pero te va a estar mirando a ti. Me va a estar mirando y yo voy a estar muy nerviosa. Desde esa otra dimensión donde están todos. Sí, así, en ese olimpo del arte. Tú sabes que me decías que esta misma visa que te dieron a ti, claro, no es la misma porque esta es la de Dalia, pero es la misma que le dieron a Cruz Díez. Así es. ¿En qué medida eso te honra? Es decir, como artista venezolana, llegar hasta allí porque es la meca. No sé, lo hablamos también con los músicos, Los Ángeles, Nueva York para los músicos podría ser la meca. En el caso del arte, sin duda, es inequívoco que tú digas, la mente te lleva a París. Sí. ¿Es así? Sí. Bueno, para mí, yo no tengo palabras para terminar de procesarlo. Realmente, para mí fue sorprendente a pesar de que toda mi vida he trabajado, consciente e inconscientemente, en pro de como de internacionalizar el trabajo. Cuando me llega esta visa, realmente no lo podía creer, a pesar de que, bueno, he ido y he venido y tengo mis galerías que me representan, pero esto de poder recibir y hacer madurar el trabajo está muy bien. Para mí, la meca es el camino. En realidad, el camino es la meca. El camino es seguir aprendiendo, seguir, valga la redundancia, evolucionando el trabajo. La referencia de Cruz 10 me superllena de orgullo como venezolana, porque él es venezolano y es un ser que está, además, no solo entero, sino con muchas ganas de seguir enseñando a las nuevas generaciones. En el 2013 hice un documental sobre su vida. Estuve un mes compartiendo con él allá en su atelier, que no es un, para la gente que no lo sabe, no es un solo taller. Este venezolano es maravilloso, tiene casi que una cuadra tomada. La calle donde él vive, que se llama la calle Pierre-Semart, que viene del nombre de uno de los primeros obreros de París, del París de finales del siglo XIX. En esa calle donde él vive, que empezó con la famosa boucherie, la carnicería, hoy en día tú transitas por ahí y está el centro de conservación de Cruz 10, está el otro taller, está el ensamblaje, su casa como tal, la oficina de exportaciones al resto del mundo. Está también una galería que nada más exhibe su trabajo. Es fabuloso. Y ese documental que se llama Cruz 10 Episodios, porque originalmente fue concebido para redes sociales para ser transmitido en 10 capítulos, esa idea de la productora Tamara Bryson, que está por allí entre bastidores en esta entrevista. Que hoy nos honró con su presencia y que deberíamos invitarla a ella también para hablar de muchas cosas. Claro que sí. Bueno, pues hoy en día está completo los 10 episodios, el maestro lo mandó a pedir para publicarlo en su página. Entonces si entras en la página cruz10.com, al entrar en videos, en documentales, está ese trabajo que hicimos y dura como unos 30 minutos más o menos. Y entonces ahí hacemos una, es como un gran videoclip, porque no es en plan documental como el típico documental. En la narrativa tradicional. Sí, está el león en el desierto africano, esperando que se mueva una mosca. No, es otra cosa, es como concebimos el libreto, Tamara Bryson y esta servidora, como si fuera una canción, tú que eres tan musical. Ay, total. Un poco, una onda como poética y como canción, hay mucha música, entonces nunca pierde el ritmo. Ojalá me dé el tiempo para abrirlo. Bueno, pues así, esa fue la experiencia. Cruz10.com. Cruz10.com. Vamos a ver si mientras seguimos comentando, nos da chance de empezar a darles una pastillita. Ahí está, ahí está publicado. Eso fue una iniciativa de una, de la primera comunidad de diseño gráfico de América Latina, con sede en Venezuela, idea de venezolanos también, que se llama Pixel Oats. Pixel Oats fue como quien patrocinó ese viaje. No es una cuña, son unas personas que están haciendo una cosa fabulosa, que es el diseño gráfico, tanto venezolano como de América Latina. Este formato es bastante más permisivo con eso, porque siempre y cuando tú estés dando información, estás nutriendo a la gente de cosas buenas. Este fenómeno del arte urbano ha tenido, bueno, yo creo que en los últimos tiempos, Dalia, una, no sé, como un boom, ¿no? El que fotografía la ciudad, se la come. El que hace, el que le canta a la ciudad, desde el hip hop, por ejemplo, pues también, ¿no? Logran penetrar, logran tocar corazones, logran hacer despertar a la gente. ¿Hay alguna otra cosa que te inspire mucho, aparte de este fenómeno urbano? Me gusta mucho la fotografía de paisaje, el paisaje en blanco y negro que es el Lancel Adams, pues el paisaje que ha ilustrado los grandes libros de fotografía, el diálogo de la luz contra la naturaleza, es una forma de meditación en movimiento. Amo el paisaje de naturaleza y creo que es como mi otro yo, porque además es totalmente diferente a esta onda pop urbana tan movida y tan estresante que yo trabajo en mis propuestas, ¿no? ¿Es esta la página? No. Esa no es, ¿verdad? No, esa no es. Creo que, si mal no recuerdo, es cruz10.com.es o cruz10.es o carloscruz10.es. Vamos a ver si lo conseguimos. Si no lo conseguimos, igual ella les dio las señas claras porque no quiero que pierdan eso. Cuando hablamos de cosas aquí, siempre tratamos de que eso sea trascendental y que la gente se sienta pues servida con información nueva. Dalia, ahí en Venezuela estamos viviendo un momento muy difícil, muy duro y entender la realidad de lo que está pasando es una tarea, por lo menos para los periodistas, es muy difícil. Desde el arte se ha logrado hacer que la gente comprenda, no sé, los muralistas mexicanos trataron de hacerlo. Trataron de mostrarle al pobre, al desvalido, mira, te están pisoteando, por favor. Lo lograron hacer los maestros muralistas, aunque después se pelearon todos entre ellos, etc. Claro, lo lograron. El arte es un sendero, el arte es un camino. Como toda expresión que es espiritual, hay una de las obras que están allí que es la Plaza Altamira, donde está el hábil al fondo, y esa obra se llama Volver a Entender. Tú acabas de mencionar la palabra. Es que el arte trata de enseñarle a la gente qué es lo que está pasando. Entonces, cuando yo le puse el nombre a esa obra, el día que nosotros, digamos, trascendamos esta situación, que es tan difícil, además de explicar, que ahí estaba. Allí está el obelisco, de nuevo, también como en equilibrio, está el famoso edificio de la parte de atrás del obelisco, no sabemos si está como flotando, es como una marea compuesta por ese mismo edificio. Las figuras de cemento premoldeado de abajo se repiten arriba y hay un ser como una especie de bautismal, lo ves como un personaje desnudo metido hacia adentro. Y hay otro que pende del último triangulito allá arriba. Es como el que está tratando de escapar. Está tratando como de escapar o de que no se le vaya su ícono, de que no sabemos exactamente qué ocurre ahí. Entonces, y abajo ese ser, abajo y a la derecha, como apesadumbrado. Sí. Entonces, ¿qué es el arte? El arte es el camino que emprende el artista para decirle a la sociedad, el arte mío es periodístico, porque parte del registro de la realidad. Todos son fotografías que yo tomo en las ciudades. Y entonces es una manera como de, a ver, mi arte puede ser político también, perfectamente. No hay una expresión artística que sea absolutamente inocente. Yo quiero expresar aquí... Sí, es efectista, sí, pretende serlo. ¿Cómo? Si tiene efecto, si tiene... Absolutamente, absolutamente. No solamente mostrar ahí. No, 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 va más allá del concepto del Jenga y de lo que tú estás viendo ahí. Yo me siento totalmente desarmada, literalmente desarmada. O sea, yo... Si bien tengo el honor de haber recibido esta visa y Google Open Gallery y todo es muy lindo, me duele, ¿verdad?, dejar mi país, porque siento que está desarmado, como yo. Y entonces yo me voy un poco tratando de dejar como... De la manera en que yo quiero dejar esto es más o menos decirle a la gente, mira, estamos como un rompecabezas, pero aquí están las piezas y más o menos por aquí va la cosa, ¿no? Está un poquito armado. Sé que va a estar mejor en algún momento, pero ahora mismo, ahora mismo, no le veo salida. Y eso es lo que ves y eso es lo que está allí. Y eso es lo que está allí. Sinceramente es así. Dale, qué lástima que te vayas, pero qué bueno por ti que te vas. Muchas gracias. Porque te vas por un éxito profesional y estoy segura que nos vas a poner a brillar y van a hablar de nosotros. Bueno, gracias a ser venezolana y a todo lo que me llevo en el corazón, como por ejemplo mi amistad contigo y mi familia y la gente que yo quiero mucho, es que yo voy a poder hacer todo lo que voy a hacer. Gracias a ser venezolana y a tener en mi cultura decantada de periodista y de artista de unos años para acá, es que voy a poder seguir un camino del arte en Europa. me comprometo aquí públicamente a deconstruir tu rostro. ¡Ay, qué bueno! Sí, hay una subcampaña a nivel de redes sociales de amigos y de periodistas que me están mandando sus fotos y quedan esos rostros así como deconstruidos con cuadros de colores o blanco y negro. ¡Qué suerte tengo! No, suerte la mía. Soy muy afortunada. Bueno, Dalia, yo honrada como siempre por tu amistad, qué sabroso es poder ser quien relata el momento en el que los amigos cumplen sus sueños. Me ha tocado muchas veces despedirlos a todos, me ha tocado muchas veces compartir el Grammy, la nominación, ni hablar, hasta a mi propio esposo. Así que bueno, yo de verdad feliz a ustedes como siempre por confiar en nosotros, por querernos, por entretenerse e informarse con nosotros. Gracias, Dalia. Gracias a ti.